muy buenas álvaro y compañía vamos a hablar hoy del hijo puta y luego dejaremos que cada oyente le ponga nombre en españa el tonto del pueblo no tiene nombre aunque conste en su partida de nacimiento en el registro civil y en su dni nadie le reclama por su nombre de pila ni siquiera los más piadosos de sus vecinos el cura y el médico rural para todos es el tonto adjetivo que en función del tono con el que se pronuncie es incluso cariñoso con el hijo puta sucede lo mismo su nombre es intrascendente su cualidad es inmanente el tonto tras un largo proceso de cariño paciencia y enciclopedia álvarez puede espabilar un poco el hijo puta no siempre va más y si tiene poder dinero y juglares el hijo puta deja de ser una anécdota social y un accidente democrático para mudar en norma y devenir en tradición que es el auténtico acervo hábito y usanza de la política española el único gremio en el que no hay paro y en el que hay más postulantes y aspirantes que puestos a ocupar en la españa vaciada de dignidad y de futuro hay déficit de toda clase de trabajadores y artesanos pero superávit de hijo putas la mayoría de ellos con una torva vocación política y la minoría restante con vocación de broker de materias primas que les apañan y financian sus primos de la política el hijo puta no camina repta se arrastra siempre ante la evidencia del más fuerte y ante el alendo de cimentar su estatus quo en el poder su rastro estaba alizado por la devastación cuya responsabilidad nunca es suya sino de los que le precedieron o de un recurrente factor ajeno como una guerra oportuna lejana y cómoda a la que echarle la culpa de todas las calamidades que el hijo puta gesta amamanta y fortalece en feliz coyunda con los más tontos de la tribu a los que le regala una cartera y un despacho para que mientras hacen el gilipollas a jornada completa y a banderas desplegadas por contraste el hijo puta brille no como el bobo ibérico en el el lobo ibérico perdón en el contraluz de la montaña sino como el pelaje de la rata en el albañal las huellas del hijo puta las que va dejando no son como las de atenas las de roma o las de españa en la cartografía universal no son como las de la viruela y la sífilis también indelebles el hijo puta no habla miente farfulla el engaño encadenando tópicos y cantinfleando frases hechas que sus bardos repican y sus jugulares proclaman como se anuncia una epifanía o como se vocea tierra a la vista cada vez que el hijo puta vomita embustes y trápalas falsedades y paparruchas falacias y mentiras en actitud solemne o lastimera herida o altiva cálida o distante según convenga y siempre en función de lo que el patio de butacas y el caño y el gallinero quieran oír tal que el tonto del pueblo el hijo puta tampoco tiene nombre todos los días del año son su nomástica pues no hay jornada sin putada sin mentira y sin traición está en nuestra tradición vinieron los sarracenos y nos molieron a palos que dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos y en españa buenos pocos y casi todos en el museo en el geriátrico o en el cementerio pero hijo putas más que aceitunas y me quedo corto y ahora pónganle ustedes nombre al hijo puta al que me estoy refiriendo y a su caterva de hijo putitas que se me queda corto y ahora pónganle ustedes no he perdido sin mentira yo me quedo corto y ahora